¿Sabes qué es grooming? 1. Es la acción de grabar videos impactantes o divertidos para subirlos a las redes sociales y convertirlos en tendencia. 2. Es el personaje de un videojuego de aventuras en la selva que da vidas a los jugadores cuando logran capturarlo. 3. Es cuando un adulto busca contactarse por internet con menores de edad, usando perfiles falsos para cometer abusos sexuales. Si tu respuesta fue la número 3, estás en lo correcto. Los delincuentes buscan ganarse la confianza de los menores, les pueden pedir fotos o videos íntimos para después extorsionarlos y abusarlos sexualmente. Este peligro puede aumentar en estos momentos, cuando los niños, niñas y adolescentes permanecen conectados tanto tiempo desarrollando sus actividades académicas, por lo que es muy importante que estés pendiente de monitorear sus actividades en línea.